Caso Aida Merlano, juez de Barranquilla absolvió al empresario Julio Gerlein. El juzgado indicó que no se comprobó que Gerlein habría estructurado una organización criminal de compra de votos. En la mañana de este jueves 15 de agosto, un juez de Barranquilla absolvió al empresario Julio Gerlein por el caso de Aida Merlano. Indicó que no habría estructurado una organización criminal de compra de votos. El juez también indicó que hubo declaraciones contradictorias y que no existía un elemento que diera el nivel probatorio para una sentencia condenatoria y por ello absolvió. Es una decisión coherente, indicó el abogado Jaime Lombana Caracol Radio. El empresario Julio Gerlein era investigado por los presuntos delitos de corrupción al sufragante, financiación ilícita y de campañas políticas y concierto para delinquir. Los dos primeros ya habrían prescrito y hubo absolución sobre el tercer delito. El abogado Jaime Lombana manifestó que para esta decisión hubo una extensa prácticas probatorias en donde ningún testigo dijo haber visto a Julio siendo parte de organización criminal. El próximo 9 de septiembre el juez dará a conocer la sentencia, debido a que hoy se dio el sentido del fallo. Menciones a Julio Gerlein. En 2022, en la segunda condena contra Aida Merlano por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales a cinco años y seis meses de prisión, la Corte Suprema de Justicia mencionó en el fallo a Julio Gerlein. En el fallo, la Corte Suprema de Justicia se señala en la página 37 que, sobre la procedencia de los dineros invertidos, las pruebas indican que el financiador fue Julio Eduardo Gerlein Echeverría, compañero sentimental de la acusada. Este y su hermano Mauricio Antonio reconocieron que a comienzos del 2018 se hicieron un crédito por cuatro mil millones.